Zombielover, has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis. En este podcast quincenal hablamos de zombies en todas sus formas. El formato habitual es la entrevista, pero también hacemos especiales monotemáticos. De películas, series, libros, videojuegos y lo que nos propongáis. Y por supuesto, The Walking Gema. Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito. Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión. Creadores de contenido como autores de libros, podcaster, youtubers, streamers. O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... ¡Todo de Zombi! De lo que me gustó que fue, tren a usano. Esa sensación que tienes constante de que el zombie te come. En Mal Nacido hay un zombie como aquí. Hay como una celebración continua de cada zombie que matamos. Y te lo pasas muy bien, ¿no? Porque es como que estás ahí como si conocieras a todo el mundo. Episodio 52 del podcast Todo de Zombi. Hola, Zombi Lover. Contigo somos Todo de Zombi. Hola, David. Hola, Gemma. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Sergio Torrico, conocido como Broski. en la película estrella de Zombis española, Mal Nacidos. Nos contará mil y una anécdotas del rodaje, de las escenas más complicadas, de varias series que conocemos en las que ha trabajado y de sus próximos proyectos. Zombi Lover, disfrútalo. Hola, Sergio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio. Bienvenido al podcast de Todo de Zombi. Buenas noches. Muchísimas gracias, Ojo, por haberte pasado por aquí. Estábamos deseando hablar contigo, porque después de haber acudido al preestreno de Mal Nacidos, Jope, saber qué podía pasar a contar contigo gracias aquí, amigo, a Papá Oso. Oye, que mil gracias por acercarte por aquí al podcast. Nada, nada, a vosotros. ¿Qué estuvisteis en el preestreno de Madrid, el del 9 de marzo? Fue el de antes, yo creo. No, fue el de antes, sí. El de Getafe. El de Getafe. Nosotros fuimos al de Getafe. El de Getafe, el que había como una animación, ¿no? Con Zombis. Nosotros fuimos justo al que era entrada de cine, allí en Cinesa, en Getafe. Por cierto, aquí saludo a quien preparó el evento, porque era una pasada cómo lo he preparado y cómo quedó todo el evento. Entonces fuimos a la película. En este caso fui yo con mis sobrinos y con mi cuñado. Aquí Gemma se quedó con los peques de casa, ¿verdad, Gemma? Sí, son muy pequeñitos. Y luego eso, después de la película, era el evento que, vamos, que todo el mundo que iba a la película, que iba a la película, le gustaban los zombies. Y como no, luego encima un evento de rol inmersivo aquí con zombies. Bueno, pues imagínate todos los frikis de Zombielover que estábamos allí ese día. ¿Y qué pasaba? O sea, había... Pero durante la película se proyectaba... Yo es que estuve una vez en una experiencia de esta con desafío total. ¡Anda! Y yo aquello lo recuerdo como una cosa divertidísima y había como... Pero no sé si sabes de qué te hablo, no sé si es lo mismo. Sí, es parecido a eso. Porque yo era como que había unos... O sea, tú te metías y había como actores... Eso es. ...improvisando contigo. Luego proyectaban la película y pasaban cosas también y, o sea... No, en ese sentido no. Esto era primero la película, directamente la peli normal, tú la veías, y luego ya al acabar la película, tú ya anteriormente ya habías pasado por tu entrada y demás para jugar tanto al evento como para ver la película. Y al acabar la película empezaban a entrar los militares, todos disfrazados. Claro, como en vuestra película de Mal Nacido, todos son disfrazados de militares de la época, algún que otro zombie. Y entonces van sacando a grupos de la gente que estaba en el cine, sacan a grupos, y entonces te ponen a un grupo de personas hablando con uno del actor o una actriz de ellos, de su lado al zombie. Te empiezan a contar la historia. Oye, pues estamos aquí, estamos aquí acorralados con los zombies, hay que buscar no sé qué, no sé cuánto, y tienes que ir a buscar a cabo no sé qué para que te dé las llaves, para que podamos coger los vehículos para escaparnos. Y te van dando pruebas de así de rol. Entonces vas haciendo diferentes pruebas y todo esto, claro, alrededor zombies corriendo por ahí, la gente pegando chiquitos. Y si te pillan un zombie, pues claro, te matan el zombie. Entonces te coge un zombie, te tiras al suelo con el zombie, hace que te está matando, te pones a... Tú lo sabes bien, ¿verdad? Sí, a mí me ha matado uno de los zombies que no le vi venir. Le vi venir al jodido, me pilló subiendo las caras mecánicas y te tiras al suelo y dices... Pero ¿cómo mordían? Mordían de mentira, ¿no? O llegaban a... Y encima con el COVID menos todavía, porque encima ellos ni llevaban mascarilla. Entonces se acercaban a ti al cuello, se agarraban al cuello y te decían tírate, tírate. Tirabas al suelo y cuando tirabas al suelo te decían ¡Ahora grita, grita! Y te lo hacían ahí, te quitaban el pañuelo y esa era la vida. Entonces ahí ya morías tú. Entonces, bueno, ahí tenías opción de... En estos juegos es lo divertido, ¿no? Tienes opción de... Te conviertes en zombie, vas al sitio al check-in, te maquillan y juegas como zombie, vas atrapando tú al resto de jugadores o directamente lo que haces es pagas 5 euros y sigues jugando en este caso. O sea que no te conviene morir, entonces. Claro, no te conviene morir. No te conviene nada morir. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo, mi idea era... Porque tienes su cosilla, ¿no? Que te coma un zombie, ¿no? Está guaya. Es una cosa que no... Sí, mi idea era más o menos haber jugado hasta el final prácticamente y luego haberme dejado coger para que me maquillaran de zombie, que eso a mí me mola. Y encima gratis, que te maquillan gratis, como quien dice. Pues bueno, esa me habría gustado. Pero bueno, al final me mataron, me mataron, reviví, era pronto todavía cuando me mataron y ya cuando más o menos iba a haber me convertido en zombie, pues nada, ya tocaba de regreso, así que nada, no pudimos hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar de ti, Sergio. Cuéntanos qué tal está yendo, cómo han nacido, cómo ha sido este paso a paso de presentación de la película. Sabemos que habéis estado en mar un montón de eventos promocionándola. ¿Qué tal ha sido este tema? Pues la verdad es que muy divertido. Ten en cuenta que esta película se rodó en 2019 y ya teníamos como muchísimas ganas de estrenarla. Bueno, se hizo un estreno, como saben, en el Festival de Sitges en el 2020. Pero claro, el Festival de Sitges, bueno, para vosotros que sois expertos en zombies, imagino que será un referente, ¿no? Ahora pues era, bueno, todo el estreno ya con todo lo que conlleva, ¿no? Con que se presenten en cine, que todo el mundo pueda verla y no solo un grupo reducido de gente, ¿no? Pues o sea, teníamos muchas ganas acumuladas. O sea, teníamos ya, pues ya te digo, dos años de ganas acumuladas. Y muy bien las promociones y eso han sido muy divertidas. Además, hemos hecho una que se está poniendo en cine. O sea, aparte de lo que es el tráiler, se han hecho como unas promociones en las que, bueno, básicamente le hablas directamente al público y le dices, un poco también fomentando que se vea en el cine la película, que es una experiencia. Porque es verdad, o sea, yo el otro día cuando la vi, ahora ya aquí en Madrid, el 9 de marzo, el sonido, ¿no? El sonido, o sea, yo tengo una pantalla grandísima en casa, luego me compré también un proyector, intentaba un poco, ¿no? Sobre todo cuando vino la pandemia y eso, ¿no? Como que necesitaba un poco recrear el cine en casa, ¿no? Pero al final, hombre, yo qué sé, si te compras, pues si tienes mucho dinero y te compras un medio cine, pero al final es bastante difícil limitar la experiencia real, ¿no? Entonces, bueno, las promociones también han ido un poco en ese sentido, en el sentido de, oye, disfrútalo en el cine, porque además este tipo de película, o sea, igual otro tipo de película, pues bueno, la ves en casa y vale, pero este tipo de película que es con mucho efecto especial, sobre todo, aparte de la imagen, el sonido. Yo el otro día lo comentaba con un amigo, ¿no? Que también vino a verla. Es que es brutal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sonidos que hacen los zombies y eso es mucho más inmersivo allí en el cine. Entonces, la promoción ha ido un poco por ahí. Habéis disfrutado entonces, Sergio. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Yo me lo he pasado bien. A ver, a mí estas cosillas siempre me ponen un poco nervioso, la verdad. O sea, el otro día, por ejemplo, pues de repente me avisaron para ir a promocionar la Secret Story, ahí con Carlos Sobera en directo, preparándome como un poco, bueno, ¿y qué digo? A ver, ¿qué me van a preguntar? Me dijeron, bueno, va a ser muy corto. Y al final fue tan corto, tan corto, que solo pude decir como dos frases, una cosa como una jugada. Y entonces, bueno, yo dije algo así como esta película ha nacido para ser icónica. Hostia. Y se quedó así, pero bueno, digo, mira, ha sido breve, pero pues guay, la verdad. La verdad es que lo he disfrutado, sí, sí, sí. Sergio, volvemos un poco al inicio. ¿Cómo llegó esta película? ¿Cómo te presentaron a ti el guión de esta película? Yo estaba en Portugal, estaba en Lisboa, y me llamaron, me llamaron las directoras de casting, y me dijeron que me ofrecían directamente este papel sin necesidad de hacer casting, que esto, para los actores, es lo mejor que te puede pasar, porque no tienes que pasar por todos esos nervios de, ay, porque normalmente, claro, pues bueno, no siempre, porque hay cosas que a veces no te apetece tanto hacer, pero por ejemplo, en este caso, si hubiera tenido que hacer casting, me hubiera apetecido mucho, y la verdad es que todo el proceso de prepararte el casting, hacer el casting, es como un poco la peor parte de ser actor, ¿no? Sí, es durillo. Y al final es imposible no generar como muchas expectativas, yo por lo menos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo hago el casting y me olvido. Pero yo, ¿cómo me voy a olvidar de hacer una película con Javier Ruiz Caldera, ¿no? Y bueno, y Alberto de Toro. Claro, todo esto vino porque Javier Ruiz Caldera me había visto en Kiki y Alberto de Toro había montado Kiki, porque vosotros, bueno, supongo que sabéis que Alberto de Toro, que es el codirector, antes ha sido montador de las películas de Javier y de otras películas como, por ejemplo, Kiki, ¿no? Entonces, claro, él me había montado, había una cosa que me decía Miki Sparrow que me decía, hostia, es que Alberto ha visto tus brutos, o sea, los brutos son, ¿no? Todas las tomas que se graban de algo antes de que se monte, ¿no? Entonces Miki me decía, es que ha visto tus brutos y si piensas que eres bueno habiendo visto los brutos, es que le gustan mucho, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que estaban los dos como muy de acuerdo en que yo hiciera este papel. Lo curioso de esto es que este papel en realidad, bueno, la novela era un polaco y ellos querían que fuera ruso, no sé muy bien por qué, pero empezaron a pensar, bueno, ¿y ahora buscar un ruso que actúe bien en España? Una cosa como que lo vieron como complicado y de repente, pues, se les pasaría por la cabeza, yo les pasaría por la cabeza y entonces ellos decidieron cambiar el guión para que lo hiciera yo con mi acento español, o sea, porque aparte yo tampoco tengo rasgos rusos, ¿no? Porque en un momento dado pues si hubiera sido rubio y tal, pues igual hubiera hecho de ruso y te hago el acento ruso, ¿no? Pero como... Entonces decidieron que hubiera como... Pues este juego, bueno, vosotros habéis visto la película, y va, esto de todas maneras se puede contar porque se ha sacado en las promos, ¿no? Lo extraño de más. Sí, y que es que este personaje es ruso o crees que es ruso, yo me lo preparé como que realmente era ruso, pero que lo trajeron de pequeño a España y entonces, bueno, pues no tiene acento y nadie, y sobre todo lo gracioso es que como que nadie le cree, o sea, como que ya estás tú con tus tonterías de ruso que ni eres ruso ni eres nada, ¿no? Y bueno, pues así es como se fue, la verdad es que fue muy sencillo porque me llamaron, me dieron el papel, porque ya te digo, me habían visto en Kiki y además, yo luego hice una cosita con Javier que fue Mira lo que has hecho con la serie extra de Berto Romero, no sé si la habéis visto, pero bueno, yo hacía ahí de un enfermero que le hacía una colonoscopia a Berto y quedaron también como, o sea, Javier quedó muy contento y bueno, a partir de ahí pues ya como que se quedaron conmigo y pues de ahí surgió, de ahí surgió la cosa. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención del personaje? ¿Lo que más te gustó? Lo que más me gustó es que es el primero que se da cuenta de lo que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, él lo cuenta, él se lo traslada a sus compañeros con estas cosas de los proverbios rusos y eso, porque claro, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que estos personajes no saben lo que son los zombies. No es como si, no sé, como si por ejemplo, pues se hiciera una película de gente, no sé, ahora, en la actualidad y de repente aparecen zombies y bueno, todos de alguna manera sabemos lo que es un zombie, ¿no? Entonces todos diríamos, coño, que he visto un zombie, ¿no? Y sin embargo, este personaje, aparte de esta cosa que tiene, que es como la más obvia, ¿no? De la brutalidad, de la contundencia física, luego, en realidad, es un poco el más listo de todos. De primeras, es de primeras. Es el que primero se da cuenta, no sé si lo visteis vosotros así. Sí, sí, correcto. Cuando llega el tema del paracaidista, cuando llega el paracaidista el que se da cuenta cuando se empieza a mover aquello y dice, espera, esto no, esto vuelve a ser un demonio, no sé qué. Y el sargento le dice, oye, que ese era de los nuestros y dice, no, no, este ya no es de los nuestros. Exacto. Y luego ya empieza con lo de los muertos que camina, no se vive dos veces y no se muere, no sé, no me acuerdo cómo era la frase, la verdad, pero también es el primero que relaciona la cuestión del polvo azul, o sea, que tiene que ver, o sea, que ese estado de muerto que revive y que ataca tiene que ver con el polvo azul porque el polvo azul está en el paracaidista y luego lo vuelven a encontrar en ese campamento que se encuentran con sus compañeros que los han, bueno, que los han bombardeado o lo que sea y sí, es el primero que se da, como que se da cuenta, ¿no? Entonces, a mí me gustó porque fíjate que leí en una crítica hace poco leí que ponía, bueno, haciéndose como una reseña de los personajes y del mío ponía más músculo que cerebro y a mí me sentó muy mal porque digo, pero si no es así. No hay, bueno, entiendo que sí, que es un hombre que está fuerte y tal, pero encima lo que te estuvo es en base espabilada de todos, que es el primero que se da cuenta de todo. A mí me gustó eso, que no era exactamente el cliché de personaje bruto, tontito que solo sabe pegar y no piensa. Lo que pasa es que no se lo toman en serio, no se lo toman en serio y eso es más divertido porque lo cómico del personaje es que él lo dice con mucha seriedad, ¿no? O sea, todo esto de los proverbios rusos y de la relación que tiene con los muertos que reviven y tal, lo dice muy, muy convencido y nadie se lo toma en serio y eso es un poco lo que crea la comicidad, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó, ¿no? Entonces, Sergio, en este va a haber el broski, ¿no? Sí, broski, ¿no? ¿Qué hay de Sergio en broski? ¿En ese papel en qué te basaste para el personaje? ¿Te basaste en algún otro personaje, en alguna otra película, en alguna obra, en algo tuyo propio? Cuando lo leí, lo vi muy claro. Es que es muy cómic, creo, creo que es muy cómic, no sé, muy... No, sinceramente, no te mentiría si te dijera, mira, me he basado en esto, en lo otro, es como que la esencia la percibí a través del texto y de la situación, lo entendí y, bueno, en la lectura, sí que es cierto que, bueno, hicimos unas lecturas y los directores lo que sí me dijeron es que no necesitaba acentuar demasiado el personaje porque ya la caracterización del personaje con esta cosa que como de que no tengo el pelo en la perilla, ¿no? Bueno, la barba que me hicieron así como de hacia los lados, ¿no? Como de ruso, ¿no? El abrigo, no sé, todo el vestuario, la caracterización del personaje ya daba mucho el personaje. Entonces, ellos lo que no querían es que me pasara un poco y ahí, bueno, siempre hay una cosa de encontrar el tono, ¿no? Y una cosa que yo creo que está muy bien en la película es que el tono está bastante, está muy unificado entre todos los actores. Creo que más o menos todos entendimos más o menos que había esa cosa como de aventura, de cómic, pero que no había que sobreacentuar nada, ¿no? Yo creo que está muy bien en ese sentido, ¿no? Sí, hay justo en el anterior episodio que estuvo por aquí Emanuel Martín, una de las cosas que él sobre todo destacaba, ¿no? Sobre todo en la película es que tanto Alberto y Javier que el tema de los personajes que le habían dado una vuelta muy buena, muy rica para dedicar a la película y también destacaba tu personaje, ¿no? Que el suyo era un personaje más, no sé, no dijo la palabra plano, no me acuerdo cómo fue el término que utilizó y que le dieron mucho más trasfondo al tuyo, que le gustó muchísimo y el toque, bueno, el toque de humor que le habéis dado vosotros, que le ha dado también aquí tanto Alberto y Javier a la película es muy bueno, es un toque que lo que decíamos otro día también hablando con Manuel que no llega a ser una comedia aquí de que te va a destornillarte risa, pero oye, que tiene ese puntito que dices tú de aventura, de típica película antigua de estas de los 90, 80 de aventura, Que tiene su toquecito de humor y yo creo que eso está muy en el lado ahí. Sí, 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 esto de Indiana Jones yo además lo pregunté, fue lo primero que pregunté, dije, pero esto es una comedia porque cuando me dijeron esto de, fue la primera conversación que tuve con la directora de casting porque ella me lo explicó así, no, es un ruso, qué tal, que no, que se cree que es ruso pero no, se lo creen y tal, esto es una comedia, claro, guerra civil y comedia parece que no, igual se ha hecho algo, no sé por dónde leí algo de la vaquilla pero realmente la guerra civil de repente, pues claro, no piensas en comedia, y me dijeron, no exactamente, es un poco Indiana Jones y ya eso de Indiana Jones se dijo desde el principio y yo creo que fue un poco, lo usamos un poco de guía, ¿no? Luego es cierto que, bueno, Indiana Jones no deja de ser una película americana y aquí está el sello español que es lo guay de esta película, claro, porque está esa comedia, no está exagerada pero hay esta cosa, bueno, de explotar esa cosa de los fachas y los rojos desde un punto de vista cómico sin entrar realmente en la cuestión histórica, en la cuestión de la guerra, que parece que a alguna gente como que le ha molestado, yo he leído críticas y he leído comentarios de, es que no se puede ser existante y tal, y dices, pero vamos a ver, si es que no, si es que los directores lo han dicho, o sea, esto es un escenario, la guerra civil es un escenario, no venimos a hablar de la guerra realmente, es que podría haber sido la guerra civil como podría haber sido cualquier cosa inventada, ¿no? pero es verdad que el que se desarrolla en la guerra civil te da ese juego del, bueno, pues de lo que es la España de toda la vida, de la monja, del falangista, del rojo, y entonces pues se juega con esos estereotipos desde un sitio yo creo que muy sano y eso es lo que también hace que la película dentro de que se pueda comparar con esta película de aventuras americanas y tal, tiene su propio sello, ¿no? Y el humor es, lo que dices tú también, el toque de humor, los chascarrillos durante toda la película, los piques entre unos personajes y otros y yo solo veo muy humor español, y lo que dices tú, muy sello español ese tipo de humor, Hay un momento en el que hablan de si vas a la sexta no sales vivo, ¿no? Y lo dice un, lo dice un falangista, entonces yo, fíjate que curioso porque yo solo pillé ese chiste la segunda vez que vi la película, pero en realidad luego he leído que ha sido una casualidad, o sea, no, no era la intención de hablar de la sexta, La sexta, la cadena de televisión, ¿te refieres, Jorge? Claro, la sexta como cadena de televisión. Digo porque hay algún zombi lover aquí que puede ser de Latinoamérica y no pille tampoco la gracia de que estamos hablando. Sí, sí, la sexta de la cadena de televisión, pero al final resulta que es que no era, realmente, no era, no había un chiste ahí, sino que ha sido un poco como casualidad, fíjate. A mí sí me gustó mucho, hay cosas que a lo mejor fuera aquí de España, a lo mejor ciertos chistes o cositas no la van a pillar, ¿no? Porque hay mucho, o sea, hay un montón constantemente de tirándose chistes de unos a otros, bueno, chistes, no sé cómo, es que no son chistes como tal, no, pero tirándoselas, picando unos a otros entre lo que dices tú, entre falangistas y demás, entre unos y otros y es que, claro, como, claro, cuando uno no se lo toma tan en serio lo que dices tú en el escenario y demás, que estás ahí aquí con la guerra civil que tuvimos aquí en España, joder, pues es que hay algunos que son muy buenos, o sea, hay algunos que nosotros cuando estábamos viendo la película, durante toda la película eran todo el rato risas constantes, o sea, sin unas risas te levantabas un poquito, joder, qué bueno esto, no sé qué, y era constantemente en toda la película, había momentos de acción, ¿vale? momentos ya parabas, un poco de hablar y otra vez un chascarrillo, un chiste, o sea, tiraba este, el otro, y es muy bueno eso. Sí, pero no es la comedia esa llevada ya como a la parodia, al extremo, el que todo tiene que ser un chiste, no, hay momentos en que la película se relaja, entra en otros terrenos, hay momentos emotivos, yo de hecho, bueno, de las dos veces que la he visto, la primera, como la vi en el festival de Sitges, y claro, tú sabes que allí, sabéis que allí se vive todo de una manera diferente, yo nunca había ido a este festival, ni a ningún otro festival así de terror, pero bueno, aquí hay como una celebración continua de cada victoria, cada zombie que matamos, y entonces se vive mucho como en, bueno, pues como una cosa como compartida, ¿no? Sí. Y vítores aplausos, entonces te lo pasas muy bien, ¿no? Porque es como que estás ahí como si conocieras a todo el mundo en el cine, son todos tus amigos, habíamos reunido, y es muy divertido, pero luego la segunda vez que la vi, que fue en Madrid, yo la viví de una manera ya como más personal, un poco más emotiva también, porque es lo que te iba a decir, que tiene también momentos que son emotivos, ¿no? Y está bien, está bien porque al final pues te genera distintas emociones a lo largo de la hora 40 que dura, y eso está bien, está la parte de tensión, está la parte cómica, la parte emotiva, sin tampoco hacer un drama, es como esa emotividad un poco de películas, de aventuras de Spielberg, y bueno, y pasas a lo siguiente, ¿no? No sé, yo creo que está muy bien, la verdad. Sí, no, es muy recomendable, nosotros aquí ya lo hemos comentado más de noved, y vamos, recomendamos aquí a cualquier zombie lover que acuda a verla, porque es muy buena, es muy divertida, muy entretenida, la verdad es que entre los fans críticas malas no hemos visto ninguna, que fíjate tú que hay mucho hater, en todos los géneros, en todos los sitios siempre hay, todo el mundo, a lo mejor mínimo, a lo mejor, que no le ha gustado, no le ha gustado mucho, que eso es como todo, que a lo mejor el humor, lo que sea, no le pilla o no le gusta, que no es como lo normal, que al final tampoco te va a gustar todo en el género, pero vamos, críticas malas, que han dicho que la película es mala, no sé qué, aburrida, la verdad es que no hemos visto nada de eso, así que bueno, yo creo ahí, Sergio, creo que va a ir muy muy bien la película, genial, sí, yo creo que también la verdad, oye Sergio, aquí comentando, bueno más o menos estamos hablando aquí, que encima, esta película, que has contado ahí, con unos compañeros y compañeras, de la hostia, o sea, yo cuando empecé a ver el cartel, de la gente que teníais en la película, flipé un poco con el reparto que teníais, no sé qué tal te ha parecido a ti, con los compañeros y compañeras, con los que has participado para la película, ha sido fantástico, la verdad, es eso que yo había escuchado muchas veces, del Dream Team, ha sido un poco eso, yo personalmente, bueno, conocí a Álvaro Cervantes, que ya había trabajado con él, en Los Nuestros, además también, como un poco compañeros de guerrilla, y fue también, fue, bueno, me alegró mucho volver a, a encontrarme con él, porque, muy buen actor, y es un tío estupendo, y a Luis Callejo, que lo admiro muchísimo, muy bueno, muy buen papel, el papel buenísimo, sí, es que además, hay mucho peso, mucho del peso de la película, o la mayoría del peso de la película, la recae, bueno, es una película muy coral, lo cierto es que es una película muy coral, pero tanto Mickey, como, como Luis, luego también Manel, Laura, Álvaro, pero, Mickey y Luis tienen, tienen mucho diálogo, y lo soportan, muy bien, es difícil, estar bien en todos los planos, y ellos lo consiguen, y estar allí, rodando con ellos, y viendo lo que hacían, yo he disfrutado muchísimo, la verdad, y, y sobre todo, que había un buen rollo, o sea, estábamos rodando, terminábamos, estábamos de cachondeo, de buen rollo, siempre en todas las películas, o en todos los rodajes, hay alguien por ahí, que te cae un poco peor, porque, no me ha gustado esto, que me ha dicho, cómo ha hecho lo otro, es como más frío, aquí había una cosa, de todos a una, la verdad, no es porque, si no, no lo diría, o sea, no, esquivaría la pregunta, pero sí que ha habido, ha habido muy, mucho buen rollo, mucho buen rollo, sí, 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 cuéntanos alguna anécdota, de esa, de esa, ¿cómo se dice? Ese rodaje, ¿no? No, de esa, la vivencia, la convivencia, no, de cuando se está preparando todo, de, la preproducción, del tras cámara, bueno, yo, ahora sí, es verdad que, que ha pasado mucho tiempo, y como sabía que me iba a hacer esta pregunta, un poco como haciendo memoria, y me ha, me ha ayudado un artículo que he leído, y me ha contado una cosa, que yo me había olvidado, o sea, cérrate, digo, fíjate, están ahí contando una anécdota, la han contado otros, que se acuerdan, yo ya me había olvidado, no sé si ahora acordáis del momento de la, de la barca, bueno, hay un momento que, es cuando ya los, cuando ya los zombies, se empiezan como a, o sea, tenemos el episodio con el fotógrafo, el paracaidista y tal, es una cosa como puntual, y ahí todavía no sabemos muy bien, por qué ha ocurrido eso, si la escena del campamento, llegan que es buenísima, que se empieza a levantar, ahí poco a poco, uff, muy buena, muy buena, y luego pasa eso de que todo, empiezan a levantarse, y nos rodean, vamos haciendo como un grupo, y ahí hay como un pequeño conflicto con el sargento, porque yo soy de la opinión, de que hay que matarlos, o rematarlos, y el sargento, que hace muy bien, que esos personajes se le dan muy bien a Luis, este tipo de personaje como de, que es así como que quiere ser duro, pero en el fondo es un buenazo, ese tipo de personaje se le da muy bien a Luis, y él tiene como reparos, porque al final los que están ahí rodeándonos, son nuestros propios compañeros, los reconocemos, y entonces, bueno, en ese momento hay un momento que tenemos que salir por patas, y entonces tenemos que coger una barca que hay ahí, y entonces Miki está ahí, pero claro, Miki está, bueno, Miki, Jan está maniatado, porque lo acabamos de hacer prisionero, y a mí se me ocurrió decir, bueno, porque había, tenía como que echarlo, tenía que echarlo a un lado, ¿no? para yo hacer fuerza para sacar la barca, o sea, para meter la barca en el agua, para poder subirlo, para poder fluir, ¿no? Y entonces pues yo dije, ah, pues mira, cuando lo aparte, puedo decir, aparta facha, ¿no? Y tal, porque siempre empezamos con la coña esta de facha roja, y tal, ¿no? Y entonces pues yo lo viví con tanta intensidad aquello, que, o sea, cuando ya llegué a la barca y lo aparté, aparta facha, le di tal empujón que se tropezó y se cayó al agua, se hundió en el agua, o sea, mojado desde, o sea, desde la punta de los pies a la cabeza, entero, y salió, y claro, yo me quería morir, ¿no? Y bueno, con cosas que pasan, yo, perdón, perdón, no, no es persona, es mi química, es majísimo, son estas cosas que a lo mejor, a lo mejor te toca uno más tonto y se enfada, ¿no? Oye, tío, no podía haber dado tan fuerte y tal, el tío, súper majo, no, tranquilo, tú es rico, no pasa nada, no pasa nada, van ahí como, solo tenemos, claro, porque normalmente tienen como dos, a lo mejor dos vestuarios, ¿no? Dos, bueno, igual en otras, pueden tener más, pero creo que solo tenían otro, entonces, claro, era como, no lo puedes volver a tirar al agua, nos quedamos sin ropa, ¿no? Bueno, pues son estas cosas que pasan con, cuando rueda de acción, que tienes que encontrar un equilibrio, que a veces no es fácil, entre hacerlo de manera que se imprima esa violencia, esa realidad, esa impulsividad de la acción, pero no puedes ni pegar de verdad, ni tirar a la gente al agua, luego, a mí en ese, en esa, también en ese momento de la barca, me resultó gracioso, porque, no sé si os acordáis de que, yo soy el último que entra, porque ayudo a que, a meter la barca, y luego soy el último que entra, entonces, yo entro en el agua, y tengo que subirme a la barca, desde el agua, con toda la ropa mojada, y la verdad es que era, no era fácil, ¿no? y rodamos un montón de tomas, porque, bueno, había que hacer, pues, de distintos sitios y tal, entonces, yo aquello, yo decía, bueno, este sufrimiento, cada vez que me subía, era, o sea, era realmente, costaba, 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 vale, que yo peso, o sea, que aunque esté fuerte, pero tienes que levantar, tienes que levantar tu culo, o sea, y entonces, pues, yo decía, bueno, esto merece la pena, porque luego, claro, uno se lo imagina, uno como actor, no es como egocéntrico, te lo imaginas como, que va a haber un plano tuyo, a cámara lenta, subiendo a la barca, entonces va a ser como, la gente va a decir, fíjate el broski, cómo se sube la barca, no sé si hubo algún problema de rácor o algo, habría con los remos, o lo que fuera, que eso está montado, supongo que lo han hecho, vamos, estoy seguro de que lo han hecho los mejores que han podido, pero, claro, está montado como que, no se ve lo que a mí me cuesta, básicamente, entonces, cuando lo vi en la película, me quedé un poco como, que yo me he subido 37 veces a esa barca, y ahora, además se ve como que, se ve como intentando subir, y luego de repente, se ve ya, que estoy ya en la barca, subido, escenas, pues oye, se van cayendo cosas por él, decimos una escena súper chunga, que te ha costado un montón de rato de esfuerzo, por lo que dices tú, ya, corte y corte, ahora ya está, con esa vizarra, y ya está, y es lo que hay, es que como decíamos anteriormente, ha venido aquí, gracias a, a Papá Oso, que nos dijo, oye, conozco a Sergio, voy a intentar hablar con él, a ver si se acerca aquí al podcast, habíamos hablado con él, y ya sabes que, hemos hablado contigo, y al final hemos ido cambiando el día, finalmente, de grabación, hoy justo, Papá Oso no podía estar aquí en el directo, para grabarlo contigo, pero, nos ha enviado un audio, Muy buenas, zombielovers, hola Gema, hola David, y por supuesto, hola a nuestro querido amigo Sergio, me hubiera gustado estar, más tiempo con vosotros, pero bueno, el trabajo pues me reclama hoy, y me ha sido un poco complicado, así que muy agradecido, de que me deis la oportunidad, por lo menos, de estar aquí un ratito, y poder preguntarle algo a Sergio, y ahí va mi primera pregunta, del género de terror, ¿cuál es tu película favorita? Y del género zombie, ¿cuál? Pues mira, así sin pensarlo mucho, lo primero que me ha venido a la cabeza, ha sido Poltergeist, recuerdo, sobre todo, bueno, claro, cuando eres pequeño, todo te impacta más, pero recuerdo que aquella película, sí, sí, me impactó muchísimo, y de zombies, no soy, o sea, no he visto muchísimas películas, de zombies, tengo que ser sincero, pero recuerdo una, que cuando la vi, me quedé, o sea, no me lo podía creer, de lo que me gustó, que fue, Tren a Usando, que luego, fíjate, que vi la segunda parte, no me acuerdo, se llamaba algo como, Isla, Península, 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 eso, Península, Península, la segunda parte, fíjate que es súper espectacular, pero, pero no me gustó tanto, la primera, esa velocidad, o sea, esa sensación, tienes que, tienes constante, de que el zombie te come, que te come, o sea, yo soy más de zombie, la verdad es que me gusta el zombie rápido, el mal nacido, hay un zombie como más, no sé cómo llamarlo, como más atmosférico, es como que hay una tensión permanente, que te rodea y tal, pero bueno, yo la verdad es que disfruté muchísimo, Tren a Usando, sí. Sí, yo la verdad que Tren a Usando, a mí también me gustó mucho, Península, también me gustó mucho, pero, como la primera, no, son muy diferentes tus películas, sí. Es que llega un momento, la segunda, que se hace un poco repetitiva, con las escenas de los coches, y hay como, a mí me pasa una cosa con las películas, de acción, o en las películas, de las que hay efectos especiales, es que me saturan los efectos especiales, sobre todo si el montaje es como, muy frenético, llega un momento en que no sé ni lo que estoy viendo, por eso a mí, a mí mal nacido me gusta mucho, porque tiene un equilibrio muy bueno, entre escenas de acción, luego se toma su momento, para seguir contándote, qué les pasa a los personajes, me gusta ese equilibrio. La siguiente preguntita, es si sigue The Walking Dead, y cuál es su personaje favorito, o con cuál se quedaría, vamos. No he visto The Walking Dead. ¿Has visto The Walking Dead? Por favor, abandona ahora mismo el episodio, por favor, el socio, hemos acabado la entrevista, muchas gracias por estar hasta aquí. Es de estas cosas que, cuando ya en un momento dado, piensa, oye, debería haber esta serie, hay como tantas temporadas, que dices... Sí, cuando, si no lo empiezas desde el principio, y tal, luego dices, oh, de temporada. No vives el hype, es que no vives, no vives como, vives el, no vives el hype, como no estás compasado, ¿no? Entonces es como un poco, ahora me voy a poner yo a ver The Walking Dead, que ya sabes, pero bueno, o sea, si no soy bienvenido aquí, la verdad. Aquí siempre eres bienvenido. Veas The Walking Dead, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cuál es la escena más dura que has grabado? ¿La de estar saltando encima de la barca? O cuál, ¿no? O cuál. Pero, ¿de la película o de toda mi carrera? Sí, no, de la película, de la película. Uf, tengo que hacer memoria. Físicamente, sí, yo lo que recuerdo, probablemente, lo de la, lo de la barca, claro, estoy intentando no hacer spoiler, pero luego, pues por ejemplo, La Verja, si decimos La Verja, igual, pues la asignación del polio. Sí, quien no lo ha visto, no sabe qué decir. Yo sí sé bien cuál dices que será. La Verja fue, no, pero fue muy buena, más que, esa realidad es que más que dura, fue emotiva. Fue muy bonito, además la gente aplaudió al final, que yo me quedé como, normalmente te aplauden, hay como esta cosa de, Sergio ha acabado la película, o ha acabado la serie, entonces la gente aplaude. Pero no era la, no era la última. Entonces Luis Callejo, la gente aplaudió, y Luis Callejo, que es un cachondo, me meaba con él, dije, joder, pero ya ahí, a mí no me han aplaudido en toda la película, joder, joder. Y yo ahí, que estaba como súper contento, y yo, oye, déjame que vio el momento. Es que son estas cosas, me preguntaba antes, ¿no? Que cuando vi el guión y eso, esa cuando la leí, fue como, uff, qué guay, qué suerte, qué suerte poder hacer esto. Sí, sí, sí. Sergio, oye, cambiando un poquito más de, luego volvemos un momento, luego otra vez a más nacidos o no, pero hablando un poquito aquí de tus trabajos, de tus proyectos, una de las series en las que has trabajado, que hemos dicho, no puede decir que Sergio ha trabajado ahí, y tenemos que preguntarte, es que has trabajado en el Ministerio del Tiempo. Zombielover, esperamos que estés disfrutando del episodio, tanto como nosotros en grabarlo. Recuerda que puedes visitar tododezombie.com para ver los últimos artículos del blog, y como no, ver ese único listado hispano con todas las películas de zombie del mundo, o casi todas. Y ahora también con todas las series de zombie, gracias al amigo de Zombie Ecuador que ha colaborado con nosotros en esta sección. Continuamos con el podcast. En el Ministerio del Tiempo, por supuesto, hombre, es que, vamos a ver, es que, el Ministerio, no, pero es que, lo que supongo que no sabéis, es que soy el primer actor que sale en el Ministerio del Tiempo. ¿Qué me dices, Sergio, en serio? Sí, sí, sí. Yo, además, es curioso, porque yo hice casting para otro personaje, creo que también del mismo capítulo, igual tenía un, igual era un personaje un poquito más mayor, pero, o sea, que tenía un poco más de texto, y no sé por qué, bueno, no sé por qué, quiero decir, no me dieron ese personaje, pero me dijeron, pero hay otro personaje que es así cortito, pero es que empieza la serie contigo. Y además es una, es una escena potente, es una escena potente. Bueno, esto sí que se puede, se puede, se puede decir, porque ya es un poco como, es un poco como The Walking Dead, que si yo lo habito, a estas alturas. Claro, en realidad es la presentación de otro personaje, de uno de los tres principales, que, bueno, yo soy como un capitán así, un poco Capitán Flandes, que se llamaba, y es un poquito así como señorito, que manda a todo el mundo a la guerra, y no sabe lo que hace, y todo el mundo muere, y él, pues, es un poco, es un poco como el Joffrey de Juego de Tronos, así como un poquito, un poquito gilipollas, ¿no? y entonces, y entonces, pues, el otro personaje, es un poco como para presentar al otro personaje, el otro personaje es, tiene valores, es bueno, entonces le ponemos un gilipollas al lado. Para que destaque. Y así es una manera, claro, porque había como un enfrentamiento en el que, en el que, bueno, no sé, no recuerdo ahora bien, pero, básicamente, pues, yo he llevado, he hecho una mala acción como capitán, ¿no? y he llevado a mucha gente a la muerte sin que lo, sin que fuera necesario, ¿no? Entonces, pues, este otro personaje, como que me lo echan cara, y yo le digo que eso es mentira y tal, bueno, y al final acabo muerto. Pero es una, es una escena bastante, bastante potente, y es la primera de toda la, de toda la serie, sí, sí, y además me pusieron peluca, y aquí sí que os puedo contar una anécdota. ¿Qué me dices? Sí, cuenta, cuenta, me pusieron peluca porque no había calvos en aquella época, es decir, había calvos, pero, bueno, no había rapados, calvo había siempre, pero no, o sea, la gente no se rapaba, se dejaba el pelo largo, ¿no? Entonces, me pusieron, me pusieron peluca, y también me citaron a las 4 y 20 de la madrugada, para ir a, para ir a grabar, y, pues claro, empezábamos con la primera, la primera secuencia, y el tema de la peluca llevaba su tiempo, ¿no? Entonces, la, la chica de, de peluquería, pues se tiró, yo qué sé, se tiró dos horas ahí, poniendo, pegándomelo todo muy bien, había un momento en el que a mí me ponían un saco en la cabeza para, para llevarme a, a matarme, ¿no? Y entonces había otro personaje que tenía, había como un intercambio, o sea, hacían como una trampa en la que me intercambiaban a mí con el otro personaje para que el otro no muriera, o sea, era una cosa así, y tenía como que coger la capucha que me habían puesto, levantarla, y entonces se veía que era mi cara y no el otro. Entonces estábamos grabando eso, y de repente, no, porque no sé qué, y coge de la capucha, tira, y empieza todo el mundo en el set, ¡ah! ¡Ah! Escojonados, y yo, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen tanto? Y es que con la capucha se habían llevado la peluca. Y entonces, de repente había pasado, de repente había pasado a ser calvo, ¿no? Y claro, todo el mundo se reía, menos la, menos la chica. La maquillada, la maquillada. Claro. A esa no le, vamos, que no le hice ninguna gracia. Qué puta gran gracia. Desde las cuatro y media mañana, con la peluca, para que te la quiten. Sí, 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 sí. Qué curioso que me preguntéis por eso, ya se me había olvidado el ministerio. Bueno, se me había olvidado. Yo tengo que reconocer que yo no soy muy fan de las series españolas, las cosas como son, y tengo que reconocer que el ministerio del tiempo a mí me encantó. Sí, nos ha gustado. Me gustó muchísimo. Tenía, por un lado, como problemas de audiencia, que siempre estaban ahí, como que los fans conseguían que volvieran a volver. Sí, pero luego a la gente, o sea, a la gente que la veía le gustaba mucho. Sí. O sea, era una serie que, bueno, pues lo que pasa con, fíjate, con la Casa de Papel, que de repente, en Antena 3, se hizo una audiencia muy discreta y luego la ponen en Netflix y de repente a nivel mundial, que es lo que han traído un poco las plataformas, que esta cosa de, claro, no es que cuando una serie aquí hacía un millón de espectadores o un millón, lo que fuera, en aquel momento, ya no sé de las audiencias, yo creo que cada vez son más bajas, ¿no? en general, pero en aquel momento, pues una serie que no tuviera, yo qué sé, dos, tres, cuatro millones, ya de repente era como, no, es que no ha triunfado, no, es que si gusta mucho a un sector del público en este país y en otro país y en otro país, al final es mucha gente, ¿no? Ahí llegaste a coincidir cuando estuviste con Aura Garrido, también ya estaba allí o ya llegó más tarde, no, porque yo, ya te digo, ahora, fue solo un par de secuencias y eran con otro personaje. Alonso de Entre Ríos. Entre Ríos. Eso, eso, eso. Pero tú sabes dónde coincidí yo con Aura, que ella no se acordaba y se lo conté, se lo conté, claro, en el rodaje de Mal Nacido y además le conté la conversación que tuvimos que coincidimos en Imperium, una de romanos y yo era como una especie de comisario de la época, se llamaban Líctores y bueno, venía básicamente a, me llevaba como, no sé si era, o a su pareja, o a su hermano o a alguien cercano a ella, me lo llevaba porque, pues habíamos encontrado como una prueba que lo incriminaba en un delito o algo así y entonces, pues le soltaba un rollo y me lo llevaba, ¿no? Y entonces, pues recuerdo que estuvimos con una conversación como muy tonta, igual no debería contarla, pero, bueno, aquí no te ha escuchado mucha gente y ella no se puede oír. No, que ella decía, no, hablando de los pantalones, de si los pantalones tenían que quedar por la cintura o por la mitad del culo y tal, y esa fue la conversación. Y digo, mira, estuvimos hablando de esto. No se lo creía, ¿no? Y dice, ¿en serio? Eso estoy chorrada. Es un amor ahora, La verdad, es que tiene, nosotros aquí mirando tu ficha de mi bebé, que sepas, Sergio, que cada vez que venís a alguien con una ficha de mi bebé, nosotros encantados, Porque decías, hostia, fíjate que tiene ficha y tiene un montón de créditos que ha aparecido un montón de lados. Ha trabajado en otras series súper míticas, que ya, claro, ni te acordarás de ella, pero en Plutón, en Plutón, mejor dicho, ver venero, que llegas a trabajar también en esa serie, mítica, vamos, te hace la hostia ya aquí en España. Bueno, es que Plutón ver venero fue la primera cosa que yo hice para televisión. Fíjate. Y es curioso porque luego, muchos años después, acabé trabajando con Pepón, Pepón el director, bueno, uno de los tres directores de Justo antes de Cristo, que fue, Pepón era guionista de Plutón ver venero. Yo ahí, el contacto fue a través de Gracia Olayo, porque yo había hecho una obra de teatro con Gracia Olayo y bueno, me presentó a Alex y tal y un personaje de un, ahí como una nave que tiene que dar gasolina combustible a otra y entonces hay como una especie de acoplamiento entre las dos naves y hay todo como, todo como un juego de palabras con un coito entra espacial. Ahí, bueno, que entra, que no entra, que no sé qué. Estuvo divertido. Sí, fue lo primero que hice. Ahí también pasó una cosa bastante graciosa que ya aprovecho para contar. Sí, cuenta. Y es que yo estaba, estaba repasando el texto y entonces pues me puse a hacer un poco como de coña. Estaba ahí con Alex y estaba un poco, pues estaría nervioso y entonces empecé a hacer un poco como hacer la lectura de texto así como, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual y tal así hablando así, ¿no? Y como haciendo la broma, ¿no? Y me dice, ¿lo vas a hacer así? Y le digo, no, no, no. Dice, no, no, que quiero que lo hagas así. Pero es que esto estaba, no, 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 sí, así, así. Para mí en aquel momento, luego fíjate que es una cosa que luego con el tiempo he pensado, no, es que realmente quería que lo hiciera así, qué tonto fui, o sea, ¿por qué no? Pero era como que a mí me resultaba demasiado sobreactuado, ¿no? Entonces, cuando estábamos grabando la escena, yo escuchaba a Alex que decía por ahí, mítico, mítico, y yo, ah, qué bien, qué bien, qué bien, ¿no? Que estoy siendo mítico. Y de repente me mira yo ante la dirección y me dice, no, no, que lo hagas mítico. Que no era lo suficiente mítico, o sea, quería que fuera como más, ¿no? No sé si desaproveché un poco la oportunidad. Joder, qué fuerte ahí. Y eso era el 2008, Sergio, bueno, aquí el 2008, para que te sientas un poco más viejo todavía si quieres, ¿eh? 2008, madre mía. Sí. Joder, madre mía. Y luego, bueno, luego últimos trabajos aquí que has hecho, tenemos aquí por aquí Costa, justo antes de Cristo, que está bastante conocido, se ha hecho aquí en España, la comedia de romanos y también la de gigantes, o sea, está aquí en series bastante conocidas aquí, en España. Sí, la verdad es que yo he tenido suerte en el sentido de que, bueno, independientemente de los personajes en sí, que algunos han sido más anecdóticos, más, bueno, episodicos, que igual algunos no tenían tampoco demasiado desarrollo, pero, luego otros sí, pero siempre están proyectos como muy potentes, o sea, yo, la verdad es que también, yo también de vez en cuando miro mi propia ficha de IMDB, porque a veces se te olvida un poco, ¿no? Y dice, anda, mira, pero si yo hice esto y hice lo otro y digo, joder, si es que he estado en series muy potentes, ¿no? Costa, la verdad es que, bueno, todavía está, la he rodado, o sea, la segunda temporada la he grabado hace muy poquito y tengo un personaje súper chulo y además se ha grabado en Fuenjirola, que es donde yo viví aquí diez años y claro, imagínate, ¿no? Que te llaman y te dicen de repente que vas a grabar como, vas a grabar una serie en tu pueblo, fíjate. Fue muy bonito volver, eso pasó también en el 2019, además, pues más o menos por la época en la que grabé Mal Nacido y también han tardado tres años en grabar la segunda, a pesar de que ha sido un éxito en Finlandia, bueno, en Finlandia y en otros países nórdicos porque la han exportado a otros países nórdicos y ha sido pero una cosa brutal como si aquí el equivalente es como si aquí lo hubieran diez millones de personas, una cosa así. Sí, 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 aquí se ha pasado por Orange TV pero bueno, por plataformas que tienen como menos posibilidad de audiencia, ¿no? Menos gente. Pero allí se la han pasado como en la pública, la pública de Finlandia y ha sido una serie con mucho éxito y justo ahora he grabado la segunda y hay un personaje que me encanta porque yo yo tiendo a ser un poco yo, yo Sergio, tiendo a ser un poco dramático como buen actor, ¿no? Y este es un personaje como muy relajado, muy buen rollo y que hace un poco el contrapunto al prota, es como el amigo confidente del prota, del personaje que hace Fran Perea que allí en Finlandia él es como dios. Ah, sí, no sabía eso. Sí, porque allí triunfó por los serranos y porque allí la gente aprende español con los serranos y cosas así, o sea, como curso de español con los serranos. Él tiene una historia como muy dramática porque han asesinado a su mujer, entonces está como con el duelo y hace este personaje, este policía atormentado que no se divierte, ¿no? Y entonces yo soy todo lo contrario, soy el amigo que presume de a quién se tira, del ligoncete, le está todo el rato diciendo, tío, ya, olvídate ya de tu mujer, no sé qué, o sea, pero luego me gusta mucho porque no es superficial, o sea, es un tío que es así como, es un geo, hace de, o sea, hago de jefe, como de la unidad especial esta, ¿no? Como de los geos, ¿no? Sí. Que es donde estaba él antes, donde él trabajaba antes conmigo, ya no, y entonces estoy todo el rato intentando convencerle de que vuelva a trabajar conmigo y entre tanto, pues bueno, le está investigando cosas y yo le paso información y es un personaje muy chulo porque mantiene una relación muy bonita con este, con el personaje de Fran en la que siempre está como intentando ayudarle desde este lado un poco como más, venga, que la vida no es siempre, pero no es superficial, o sea, le tiene mucho cariño y siempre intenta, siempre intenta ayudarle y justo acabamos de hacer la segunda temporada que terminó, ellos han terminado, yo terminé de grabar ya hace tiempo, pero ellos han terminado ayer de grabar. Ojo anda justo. Sí, 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 y posiblemente a la tercera temporada, o sea que... Qué bien, Sergio, genial. sí, sí. Nos alegramos que den continuidad a la serie. Es que siempre yo, los personajes que he hecho han sido o bien, o episodicos, o fijos, o miniseries, pero esto de que se renueve y se renueve no me había pasado todavía, entonces me está gustando, porque yo no sé qué pasa que a mí siempre me matan, mis hermanos siempre dicen joder, siempre te matan, no sé cómo lo haces. Bueno, que diles unas cuantas temporadas antes de que te maten otra vez. Sí, por ejemplo, los nuestros, que fue un bombazo de serie, tuvo una audiencia brutal, y luego, sin embargo, la segunda temporada hicieron ahí esta cosa como de cambiar el reparto y hacer como otra historia. Pues nada, no hubo los nuestros dos, para mí. Teníamos aquí una última pregunta de Papaso, te la ponemos. Y la tercera pregunta, pues bueno, para nosotros, sus fans, y los que le seguimos y le queremos, pues que nos cuente cuáles son sus próximos proyectos y que nos cuente más o menos qué tiene pensado hacer o qué le gustaría hacer. Pues mira, ahora lo más próximo que tengo es que presentamos lugares a los que nunca hemos ido, de Roberto Pérez Toledo, aquí en el Festival de Málaga. Además, fíjate que me ha dado, o sea, ha sido una casualidad que yo me haya venido a vivir aquí justo el día, que no lo he planeado, o sea, que es una cosa, casualidad total, que justo hoy empieza el Festival de Málaga. Y el 25 de este mes estamos presentando la película de Roberto que, bueno, desgraciadamente falleció hace poco, como cosa de un mes o algo así. Y bueno, dejó una película terminada que es la que presentamos. Y claro, hay mucha emoción ahí. Además de que, yo es que, bueno, a Roberto le agradezco, aparte de que era mi amigo, porque Roberto lo conozco desde el 2006 o así, poco después de que yo llegara a Madrid. Hemos caminado juntos de alguna manera, él progresando como director, yo como actor, y compartiendo un poco ese ascenso dentro de esta industria que está complicada. También compartiendo muchas confidencias. Y le agradezco mucho que él me viera como actor más allá un poco del estereotipo, del cliché del tío fuerte y tal, que sí que, bueno, ha condicionado, como le pasa a muchos actores, ha condicionado mucho el tipo de personajes que me han dado, esa cosa de ser físico. Sin embargo, él eso, pues, se lo ha llevado a otros terrenos. Yo hice con él una película que se llamaba Como la espuma. Y también, aquí me pasó un poco como lo de Brodsky, que yo le dije, pero bueno, este personaje, que es el cachas tonto y me dice, no, no, es el más inteligente de todas las películas. Y la verdad es que fue un personaje también que me gustó mucho hacer y que se diferenciaba bastante de todo lo que yo había hecho y lo que me solían dar. Y aquí pasa lo mismo otra vez. En lugares a los que nunca hemos oído hago un personaje que se llama Orestes, que, bueno, comparto historia con Ana Risueño y hacemos una historia muy bonita de dos personas que se conocen en una fiesta de abrazos. Que no sé si habéis escuchado hablar. No, no, no sé. Es que yo tampoco, yo tampoco lo conocía. Es una, son como unas reuniones de gente que queda para darse cariño. Pero claro, ya sabemos que el cariño y el cariño suele llevar, suele conducir a otras cosas. Entonces, hay como unos vigilantes, como unos moderadores y hay como una regla y están estos moderadores que controlan que al final no se convierta en una cosa sexual. Más que nada para que la gente que va simplemente con esa necesidad de cariño, de abrazarse, de tocarse, no sienta la incomodidad de que, bueno, en el fondo esto va de sexo y no, sino para mantener un poco ese límite. Y entonces, pues, la película, bueno, son cinco historias que tienen el hilo conductor de que van un poco todas sobre lo que es hacerse mayor en esta edad como por la que tengo yo, que tengo 42, en ese punto en el que empiezas como a mirar hacia atrás, a hacer un poco balance, qué he conseguido, qué no, cómo yo pensé que iba a ser mi vida, cómo es realmente y de ahí el título, ¿no? Lugares a los que nunca hemos ido, o sea, a los que a lo mejor nos hubiera gustado ir, pero no hemos ido todavía, y entonces todas las historias van un poco en esa, como con esa temática, pero entre sí, pues cada historia, o sea, cada historia es independiente, cuenta algo diferente y la nuestra, pues cuenta eso de dos personas que se conocen en una fiesta de abrazo y entonces, pues cada uno, tanto el personaje que interpreta Ana como el mío, pues tienen como sus heridas y sus historias y ahí, pues hay un momento de intimidad y de contarlo y es muy bonita, es un texto precioso y ahora mismo es lo que tengo lo que tengo para, bueno, lo que tengo ahora, justo la semana que viene se presenta que tengo mucha ilusión porque no lo he visto todavía, no he visto nada. no lo he visto todavía, hostia. No, la verdad es que Roberto me dijo que me pasara un día por su casa, al final no pude, bueno, no lo vi, luego hubo un pase para actores hace un par de semanas o así, yo me puse malo, me dio una fiebre ahí extraña y no pude ir tampoco, digo, parece ser que es que, no sé, como que el destino me está empujando a que la veas ahora. A mí de todas maneras me suele gustar verla a primera vez como en un cine y bien y o sea, no, ahí verlo en un ordenador porque te lo enseñen, pues ese día será muy especial porque tenemos la ilusión de presentar la película, Roberto no está, pero bueno, estará el que fue su pareja, amigos, en fin, va a ser bonito, va a ser emotivo, yo creo. Yo creo que con la película además que nos está comentando va a ser bastante, esto es muy emotivo la ceremonia y lo sentimos mucho, Sergio, porque lo estás comentando además y se ve que era una persona bastante cercana a ti al final. Sí, 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 le quedaba mucho por hacer, lo cierto es que le quedaba mucho por hacer, pero yo creo que lo que ha aportado al cine, no sé si habéis visto seis puntos sobre Emma, todos sus cortometrajes, era una persona que siempre estaba con la cabeza a mil, o sea, a mí me, vamos, siempre me estaba escribiendo, tengo una historia que me gustaría que hicieras, yo ya sabía que de esas diez que me decía, nueve no salían adelante, porque, pero porque era, o sea, siempre estaba escribiendo cosas y bueno, pues muchas no llegaban nunca a hacerse, pero era muy prolífico y bueno, se fue y, pero nos queda, ha dejado muchas cosas escritas, según me contó también su amigo Borja Terán y no sé, igual pues, todo eso que ha dejado escrito, hay alguien ahí un poco, como hizo Spielberg con Kubrick, con la película de inteligencia artificial que creo que la escribió Kubrick y la acabó dirigiendo Spielberg, ¿no? Sí, bueno, al final la verdad es que todos los que os dedicáis al mundo del cine y demás, o sea, vuestros trabajos, o sea, perduran y perduran, ¿no? O sea, ya nosotros de tema de género zombie y demás, vemos películas de hace 20 o 30 años y vemos actores que muchos de esos actores ya no están, vamos, actores y directores y demás, como nuestro querido George Romero, ¿no? Y al final, oye, que vosotros dejáis una siembra, ¿no? un sembrado, una huella en todos los fans del género y de las películas, que al final vuestro trabajo y vuestra impresión en los personajes, pues oye, perdura con el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que al final todos vamos a acabar desapareciendo de este planeta en un momento u otro, pero es cierto que, oye, somos como un poco más inmortales que los demás. Así que nada, Sergio, un abrazo, que sigas como hasta ahora y que nada, que ya te veremos en el cine. Recomendar, por supuesto, evidentemente Mal Nacidos, no os la podéis perder porque os vais a reír muchísimo con ella y pasar un rato súper agradable. David, Gema, un placer como siempre y un besote para todos. Zombie Lovers. Bueno, pues un abrazo para, un abrazo de oso para Papá Oso. Un abrazo, un abrazo Oscar. Gema, ¿a qué sección hemos llegado, Gema? A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que contestar ¿qué harías? Venga, ese apocalipsis por la calima, porque ya no hay pan en las tiendas, o no, en la sección es para la semana. No hay pan, no hay leche, no hay nada de nada. El aceite de girasol, la gasolina. que han bajado aquí, han bajado por pan y me han dicho, no, es que no hay pan. Y digo, pero ¿cómo no va a haber pan? Y he pensado, no, de verdad, es que la película esta se está estrenando en un momento realmente apocalíptico. Total, total. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Mira, yo creo que mi madre, porque siempre está por aquí. Creo que mi madre. Sí, 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 seguro, seguro. Ay, pobrecita. Más que no porque me pilla, porque me pilla cerca, me pilla cerca y siempre está por ahí rondando, seguro. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar, ni comida, ni personas, ni bebida. Porque eso es lo que la gente suele decir, ¿no? Claro. Es un poco como lo de qué te llevaría a sonar en la desierta esto, ¿no? O sea, que no me podría faltar, ¿no? ¿Qué es lo que me aseguraría? Eso, es que tres cosas te asegurarías de si tener sí o sí, que dices tú, oye, pues son importantes para un apocalipsis zombie, teniendo en cuenta que tú ya tendrías comida, bebida, y ya estarías con las personas que tú quisieras estar. Pero cosas que me serían útiles para hacer frente al apocalipsis o cosas como para tenerlas yo, porque... Como tú quieras, esto es libre elección. Eso lo deja. Tú puedes sobrevivir en el apocalipsis como tú quieras. Como si me dices... Estoy ganando tiempo, que no os dais cuenta. Como si me dices... Estoy ganando tiempo mientras piensas. Como si me dices que te quiere llevar un pecho. Lo que tú quieras, Sergio. Voy haciendo como preguntas absurdas para... Pues... Yo qué sé, el Spotify, ¿no? Vale. Spotify. Porque sería muy guay ver a... Yo es que si vinieran los zombies a por mí, yo creo que me rendiría directamente, ¿no? Yo creo que me rendiría, pero pondría como una canción así, algo de rock and roll o algo y para disfrutar de la escena como si fuera una película. ¿Para qué te vas a molestar si te van a acabar comiendo igual? Sobre todo si son de los rápidos. Sobre todo, claro, si son como los del tren a Busan este, vamos. No duran nada. Dime dos cosas más. El Spotify ¿Y qué más? ¿Dos más? Ah, yo qué sé. Porque comida y herida ya. ¿Qué haría tu personaje? ¿Qué se llevaría tu personaje? Broski. Hombre, Broski... Pues arma. Yo supongo que Broski, arma de todo tipo, ¿no? Para combatir. No sé. O un libro, no. Broski se llevaría como algún libro de algún escritor ruso que él pudiera leer ahí, ¿sabes? Sí, seguramente sería eso. ¿Sabes? Como encontrar la paz ahí o la solución a cómo hacer frente a eso la encontraría leyendo. Algún libro de proverbios o de, bueno, alguna cosa filosófica rusa. Vale. Faltaría una. Faltaría una. El libro, el Spotify y falta una. ¡Madre mía! ¡Qué malos somos! ¡Ay, Dios! Esto es peor que los castings, Sergio, esto es peor que un casting para el cine. porque yo es que soy súper malo jugando al Scattergory. Empezando por la letra y es como no se me ocurre nada. Un arma de un arma, un arma así favorita que digas tú, un arma así que diga, mira, esta arma me molaría utilizarla para matar zombies. Pues un lanzallamas, ¿no? ¡Hostia! ¡Fuerte, fuerte! ¡Esta potencial! ¡Guay, ¿no? Sí. Verlos ahí arder, ¿no? Sí, sí, muy buena. Sí, no, un lanzallamas, un lanzallamas, sí, sí. Esa guapa es, fáchara. Para darle este contexto más así como de infierno, como de... Bueno, Sergio, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte. Pues pueden encontrarme en Instagram. Fíjate que tengo un nombre medio, bueno, ruso, porque mi Instagram es Torrico Bulgakov, que me lo puse hace mil años porque yo hice, en una obra de teatro hice de Bulgakov y se llama Torrico Bulgakov, pero vamos, si ponen Sergio Torrico me encuentran en, sale el primero en Instagram. También me pueden encontrar en YouTube, también poniendo Sergio Torrico, aunque mi canal ahora se llama Touch, como tocar en inglés, ASMR, porque hago, estoy haciendo ahí, subiendo unos vídeos de ASMR. ¿Sabéis lo que es la ASMR? No, yo me he quedado de qué estaba. Pues eso me gusta, porque eso significa que todavía no he llegado tarde a la ola. Hay mucha gente que todavía, mucha gente que todavía no sabe lo que es. Bueno, para resumirlo, porque si no, básicamente la ASMR son como las siglas de respuesta del sistema meridiano autónomo, que es un poco como una sensación que se tiene como de escalofrío que viene como por la parte de la coronilla así hacia abajo, con la espina dorsal, y es una sensación como placentera y de relajación. Esto le pasa a algunas personas cuando escuchan determinados como estímulos, sobre todo auditivos, también visuales, los susurros, cuando se escucha a otra persona hablar como bajito, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, como hacer como una especie de role play en el que yo te peino, te maquillo, o te cuido de alguna manera. Entonces, todo esto surge porque en el 2000, no sé qué año, no me acuerdo ahora, pero hace ya bastante años, hay una chica que tiene estas sensaciones y entonces sube un vídeo, bueno, que en realidad es un audio, susurrando a YouTube diciendo que ella cuando escucha gente susurrar, le pasan estas cosas. Entonces, a partir de ahí empieza a ver como otra gente que dice, pues a mí también me pasa y empieza a ver como foros y tal y hay gente que empieza a hacer como vídeos para provocar estas respuestas. Entonces, empieza a crear como todo un, como una comunidad de gente, bueno, gente que le pasa y gente que explora hacer vídeos y con lo que se llaman los triggers, los detonantes, o sea, de qué manera te provoca esa sensación, ¿no? ¿Cómo os he dejado de momento? Yo acabo de flipar ahora mismo, Sergio, no me esperaba esto para con los fondos final del episodio, no me lo esperaba, no me había quedado, perdona. Y además, bueno, es que claro, hay como, hay gente, hay incluso ASMR de gente comiendo, o sea, hay unos coreanos que se ponen ahí a comer al lado del micrófono que se escuchan todos los sonidos de la boca que para alguna gente es más queroso, ¿no? Y para otra gente y a otra gente le producen las sensaciones brutales, ¿no? Entonces, ya te digo, dentro de la ASMR hay como subgénero, ¿no? Esto es como lo del terror, ¿no? Las de zombies, las de no sé qué, pues esto igual, hay como subgéneros de tipos de vídeos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ahí un poco haciendo, yo utilizo sobre todo la voz grave, así como, porque no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo voy a hacerte un ASMR. Un poco el rollo, también susurros, cosas de masaje, porque yo soy quiromasajista, en fin, échale un vistazo, échale un vistazo y luego ya me contáis, ¿sabes qué? A ver si yo, porque hay mucha gente que no sabe que es sensible a esto, ¿no? Y luego lo descubre y es como, ¿sabes quién me dijo que se dormía viendo mis vídeos? Porque esto lo usa mucha gente para, aparte de tener esa sensación que no todo el mundo la tiene, hay gente que, aunque no tenga ese cosquilleo que le baja, se relaja, se duerme, la gente lo usa para dormir, sobre todo, incluso para curar la depresión, bueno, o para tratar de alguna manera la depresión y la ansiedad, ¿no? ¿Y sabes quién se queda dormido viendo estos vídeos? Hostia, cuéntanos. Venga, no, ahora os voy a hacer yo vosotros el jueguito. Ahora os voy a hacer yo vosotros el jueguito. Venga, tenéis que adivinarlo. No sé. El presidente del gobierno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, venga. No, tenéis que hacer preguntas para averiguar quién puede ser. Hombre o mujer. Venga. Venga, ¿el quién es quién? Es hombre. Hombre, ¿no? Vale. Hombre. Lleva gafas. ¿Cómo que ¿el quién es quién? ¿El quién es quién? No. ¿Es del mundo del cine? Sí. ¿Ha trabajado contigo mal nacidos? Sí. Oye, te dan bien los jueguitos. Venga, vamos a IMDB a ver. A ver, porque es callejo, ¿puede ser? No. Vale, pues bueno, si es un hombre y yo he trabajado contigo, ¿es de compañero de rodaje o es de dirección? De rodaje. Pues, ¿Mickey, por ejemplo? No. ¿Es jovencito? Sí. ¿Manel, puede ser? Sí. ¡Hostia! Pues no esperaba que fuera el tiempo más jovencito, pero bueno, te he dicho por descartarle directamente. Y además me sorprendió, me lo dijo el otro día en el preestreno, me dijo, hostia tío, me duermo con tus vídeos. Y si no lo conocía, lo he descubierto el ASMR gracias a ti. Ahí va, fíjate tú, fíjate. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente que ya sabes que tiene la... Por ejemplo, mi cuñado, mi cuñado aquí, Alex, un saludo, lo utiliza mucho para dormirse. Y utiliza no el ASMR, pero sí la radio. Está con la radio puesta, la pone bajito y se queda sola con la radio siempre. En su época era el larguero, lo que escuchaba. Ahora ya no sé lo que escuchara, pero... Mi madre Telecinco. Si no está Telecinco puesta, no se duerme. Bueno, oye, Sergio, un placer, muchísimas gracias por haberte pasado aquí por el podcast de To The Zombie. Un fuerte abrazo y esperamos que no hemos dicho nada, Sergio, pero ¿habrá segunda parte de Van Nacidos? Pues yo creo que sí, porque bueno, no lo sé, pero lo dejan ahí al final como para que haya una segunda parte. Vale, vale, veremos a ver. Veremos a ver si es una parte. Claro, y yo en contra... Bueno, esto ya lo digo fuera de... Vale, pues luego ya lo dices si alguien le quiere preguntar que nos pregunte en las redes sociales. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombielovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como Todoezombie. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoox y por vuestras cinco estrellas en Apple Podcast. y después nos vemos en el próximo podcast. ¡ivalve! Claudia Álex